Son construcciones arquitectónicas que rebasan límite, lo convencional, lo normal, transformando su entorno de una manera incomparable. Son obras de la arquitectura, ya sean realizadas en la antigüedad o productos de la ingeniería moderna, que innovan y enfrentan los retos de su tiempo, logrando lo imposible y dejando una huella que perdura por siempre en la historia de la humanidad, logrando por muchos el nombre. Las maravillas arquitectónicas, la construcción de edificios, condominios, urbanizaciones privadas aumentó en las principales ciudades, crecieron en los últimos tres años en el municipio y las ciudades, como en la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija. Nos encontramos con el ingeniero Rodolfo Germán. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por estar en el programa. Un placer tenerlo. Y bueno, con algo, con un tema tan importante como es ahora la ingeniería. Sabemos que son muchas las ramificaciones de la ingeniería, pero algo muy importante ahora que estamos en la parte de la construcción, el boom en la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, con tantos temas ahora la ingeniería, la parte sustentable que es tan importante. Sí, gracias, Sheila. Y bueno, en realidad el boom de la construcción en Santa Cruz obviamente nos llama a hablar muchísimo del tema de ingeniería civil como una de las ramas de la ingeniería que obviamente está hoy más demandada que hace muchos años en Santa Cruz, ¿verdad? Pero claro, el tema de ingeniería en Santa Cruz viene de muchísimos años y los ingenieros han sido parte del desarrollo cruceño en su momento cuando comenzamos con el plantechín, si lo quieres llamar así, en el año 60 aproximadamente. Y hoy en día, con este boom de la construcción, con esta explosión demográfica de Santa Cruz, obviamente los ingenieros y principalmente los ingenieros civiles han sido muy demandados, muy demandados obviamente en esta explosión, en este crecimiento de Santa Cruz. Pero al igual que los ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros del sistema, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, obviamente la explosión de Santa Cruz, el crecimiento de nuestra ciudad y nuestra región ha demandado todo tipo de especialidades en ingeniería. Así que estamos, como siempre, presentes nosotros los ingenieros apoyando el desarrollo cruceño. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad, es un tema muy importante, muy interesante y agradecerles realmente. Y bueno, vamos a estar tocando estos temas porque la verdad que son de gran importancia para ese ciudadano que está atento a este desarrollo, como tocábamos ahorita, este tema tan importante como es la ingeniería y la arquitectura. Así es, gracias, y además de ello, creo que es importante el mensaje, el mensaje que usted puede llevar como comunicadora para que quienes hoy en día están ligados de alguna manera a la construcción o a lo que es el amoblamiento, como estamos aquí, de una casa, de un departamento, de un edificio, pues estemos en esa línea, estemos en la línea de cuidar el medio ambiente, tratar de que este planeta que recibimos con ciertas condiciones, pues el día que nos vayamos lo podamos dejar más o menos en condiciones similares. Entonces es importante mandar el mensaje también para todos quienes utilizan materiales, etc., que siempre tratemos de utilizar materiales y cosas que estén de acuerdo con el medio ambiente, preservando un poquito lo que es este planeta. Gracias.